El precio de $40,000 40.000 euros No, muy barato Cuántas, digamos, está ahí ¿Cómo digo? No, pues, por eso le estoy diciendo Es el precio que yo puedo pagar Porque, pues, soy estudiante ¿Pero no le muerzo de $900? Sí, por eso le estoy diciendo No, hablemos claro, hablemos claro Digamos, ¿usted cuánto? Y ya, no pasa nada ¿Usted ya me está? ¿Usted me va a tocar una de $300 Para que haga el puso y pague este precio? No, no, por eso Para que mejor resolvamos aquí Entonces, digamos, ¿usted cuánto? 50 nos refiramos que tu es 50 por ser estudiante no me dejas sin una visa no? no hay forma de que me colabore ahí con menos le muestro al carnero que es 50 es como por estudiar 50 es como por estudiar y de vacío y para gastarnos